de Piedra Blanca, Bonao, que hoy a las dos y media estaré en el Liceo Francisco Frías dando la conferencia Duarte, la Juventud y los Valores. Ahí estaré acompañado del pastor Carlos Meléndez y del senador Félix Nova, mi amigo y mi hermano. Gracias por el apoyo a este tipo de actividades y a esta serie de... Ya cambié de la charla, ya no es por qué dándelo. No, ahora es Duarte, la Juventud y los Valores. Miren, antes de hablar del acto de ayer, hay una situación... Tú deberías ser el número uno de las relaciones. No, hay una situación con Petrocaribe. Acabo de recibir la información de que por orden del Estado Dominicano, de alguien del Estado Dominicano, se pararon todas las exportaciones hacia Venezuela. Y hay un grupo de productores, claro. Todas las exportaciones. Todas las exportaciones. Mandaron a decir, de República Dominicana no está viniendo nada porque del gobierno diciendo que no hay exportaciones. Tú sabes que ayer en la foto oficial de CELAC, Danilo estaba a la derecha de Maduro. Maduro estaba a la izquierda de Danilo. Y yo dije, ¿por qué Danilo no aprovecha que están juntos? Y le dice, Maduro, yo quiero ofrecerte lo que mi país te pueda ayudar. Pero oye, oye, si había aumentado, había aumentado significativamente... ¿Quién la paró? Estaba en 200 millones de dólares ya la exportación a Venezuela. En 200 millones de dólares hasta este momento. Porque fruto de la crisis de Venezuela estaban llegando muchísimas. ¿Y quién la paró? No se sabe quién. ¿Vamos a conversar con el ministro? ¿En Venezuela o nosotros? No, nosotros. Dice que de aquí, los venezolanos llamaron a varios productores de los que mandan productos. ¿Por qué ustedes no han enviado? ¿Qué pasa? Nos dicen del Estado que supuestamente pararon todo. Hablen con su gobierno para que ustedes no manden todo eso. O sea, que supuestamente los venezolanos... ¿Cómo vamos a hablar con... Eso es Hacienda que no maneja. No, Industria y Comercio. No es Hacienda. Es este muchacho. ¿Cómo se llama el amigo de nosotros? El petróleo maneja en Hacienda. El amigo de nosotros, que es el responsable del Petro Caribe. Digo, él es el responsable del Petro Caribe. Se había planteado de hace tiempo que una parte de la deuda le íbamos a pagar con productos. Y se estaba pagando. Pero parece, algo pasa. Bueno, están en negociación con la deuda. Quiero que te diga qué es lo que pasa. Dos productores me dijeron que ellos tienen... Te digo qué es lo que pasa. Espérate, que tienen un grupo de productos que ya se iban para Venezuela. Pero dime si te digo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? En la venta de la deuda del Petro Caribe. Ajá. A través de Goldman Sachs y un paquete de banco. Lo que se dice, lo denunció ahí. Eso está en una operación realizada. Lo denuncié yo. Lo dije yo. Sí. Es una operación realizada. Sí, pero eso no tiene que ver con que mandemos productos. Sí. No. Sí, claro. Porque si la deuda es... Porque la operación... Es porque la deuda queda todavía. Espérate, yo te voy a decir por qué. Ah. Porque la operación implica que la baja que hizo Venezuela proporcionalmente, del precio de los 3.000 y 5 a 2.000, ¿qué es yo cuánto? De la República Dominicana, le metieron una comisión de 350. 350 millones de dólares a la operación. Pero, o sea, nosotros seguimos debiendo a Venezuela. No seguimos debiendo. No, no, no. Oye, yo lo estoy diciendo. Que metieron una comisión. De 350 millones de dólares. ¿Y una comisión para quién? Para los que hicieron la operación del gobierno dominicano con Goldman Sachs. ¿Y quién fue que la hizo? Y Venezuela la detectó. No, no. Se me fue demasiado. 350 millones de dólares. ¿Y eso cuánto son de ellos? No, pero además eso no puede afectar. No debe afectar a los productores. Pero, ¿quiénes fue que hicieron eso? Porque se supone que eso es legal. O busca quiénes. Eso está registrado ya. Se sabe quiénes fueron los corredores. Lo importante... Espérate, espérate. ¿Quiénes fueron los corredores? 350 millones de dólares. Lo grave de esto, señores, es que los productores dominicanos... Tienen que atracarlo. Oye, los productores dominicanos... Si es ilegal, tienen que decir los nombres para que lo atraquen. Pero oye, José... Y los secuestren. O sea, es que no hay que dar gente de crédito. Si es ilegal, ¿eh? Si es legal, a mí no me importa. Lo más grave... Ahora, si es un fraude, si es un traque para robarnos los cuartos, deben secuestrarlo a los que se robaron a sus cuartos. Pero oye, lo grave de eso es que esto está afectando a los productores dominicanos. Y todavía tenemos deuda con Venezuela. Y somos socios de Venezuela en las refinerías. Es decir, esto no puede afectar a los productores dominicanos. Los productos tienen que ir y Venezuela comprar lo normal. Oye, la consecuencia de esa vaina. Claro, entonces no debe ser... El gobierno tiene que resolver eso. Pero hay una cosa que se da con Petrocaribe. Lo que pasa es que es Maduro. Como no entiendan quién venderle el petróleo, lo sigue despachando. Porque ya nosotros estamos por debajo del precio que establece Petrocaribe. ¿Cuánto involucra la venta? ¿Cuánto involucra la venta? Eran 3.800. No, eran 4.200 millones de dólares y lo vendieron a un 40. Lo vendieron con un 40% de descuento. 2.000 y pico millones. ¿Pero cuánto es la transacción? ¿Cuánto es? 2.000 y pico millones. 2.800, 2.700. ¿3.000 millones? Al rededor de 3.000. No, más o menos. ¿Cuánto es la comisión? Pero acá tú estás hablando de un 10, Eli. ¿Un 10? ¿Es más? No, no, no. Pero un 10. No es nada. No es nada. No, no es un 10. Bueno, me entero lo que dije. Un 10. Si fue legal. Pero ahí está Gol Machá. Está, está. No, no. 350 se quedan aquí. No, no, no. Pero para la intermediación. Voy. Aquí. Lo digo. Si fue legal, allá ellos. Porque eso se lo permite el PLD. ¿Qué negocio no es legal? Se lo permite el PLD que gobierna para esa vaina. Ahora, si eso fue ilegal, yo invito a los grupos de aquí que los secuestren y les quiten los cuartos. Bueno, yo lo invito al Falpo, coño, que los secuestren. 350 millones del patrimonio de nosotros, de dólares. Cuatro pendejos. Cinco pendejos. No. Eso es injusto. Yo creo que vamos a tener un estado de bienestar con ese comportamiento más justo. Yo quiero que se refiero. Si fue ilegal, ¿eh? Si fue ilegal, si fue ilegal. Tiene que ser ilegal porque esos 350 se los ponen por encima del 30 que Venezuela ofreció. Lo que yo lo quiero que a fin... Fue al 30 que se puso de venta y se le compró al 40. No hay manera que eso tiene que estar bajo contrato. Eso tiene que estar bajo contrato. ¿Está bajo contrato? ¿Y el contrato tiene que contemplar? Para después de la historia de esa cuenta. Oye, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes el saco puesto y tú me dices a mí, yo quiero 100 pesos por el saco y yo lo vendo en 200. Eso no es problema tuyo. Bueno, por eso es porque se lo hicieron. Que Venezuela la salió a vender al 30 y se la colocaron al 40. Pero no solamente que está bajo contrato, sino que eso tiene que ir al Congreso. Pero ese 10... Y además de que tiene que ir al Congreso, ese 10... Sí, pero ojo, el tema no es tan sencillo. Pero esta situación de los productores, también el Congreso debería referirse. Pero óyeme algo, claro que sí, pero el gobierno debe presentar una posición oficial. El gobierno ha dado la señal. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso debe ir al Congreso. Claro, eso es lo que estoy diciendo. El gobierno debe aclarar esa situación. Tanto de lo que significó la venta de la deuda de Venezuela como de esto de los productores. Tú tenías otro tema. El otro tema, miren. El acto reeleccionista de ayer, yo creo que le hace más daño a Danilo que bien. Por lo siguiente. Ese acto que está ahí, ese no es Danilo. O sea, Danilo, yo siempre he dicho, la reelección es lo mejor que le puede pasar a este país, pero es muy difícil que se dé. Es lo mejor que le puede pasar. Un gobierno bueno que se mantenga es lo mejor. Ahora, realmente, Danilo Medina no es ese acto que hubo ayer. Yo tuve que ir al acto. ¿Por qué? Porque tuve que ir a la procuraduría. Ay, coño, tú estabas ahí en el acto. Fui a llevar al muchacho a la procuraduría. ¿Y qué quedaste? No, el acto era frente a mí. Yo vi todo. Señores, lo que yo vi no es Danilo Medina. Lo que yo vi no es Danilo. O sea, yo vi. ¿Y tú viste? Es más, señores. Frente a mí, cuando yo estaba entrando en el vehículo. ¿Vieron un pica pollo? No, no, oye esto. ¿Reclamaron un pica pollo? No, había una discusión porque había, estaban agarrando por eso un paquete de carterita. No pica o pica, ¿sí? Pero además, señores, ¿cómo tú me vas a decir? Letreros todos hechos iguales. O sea, no es espontáneo. No me diga a mí que es espontáneo. No es espontáneo. Pero yo te digo que es espontáneo. No, todo eso es un montaje. No me da sin paréntesis. No me da los detalles. Pero no, pero aparte, eso no es Danilo. Antes del paréntesis, a mí me llamó alguien. Eso no puede ser. Yo he escuchado a algunos amigos que dicen, he escuchado también a Yolanda. No, que son los movimientos independientes. No, no es una verdad. Señores, yo conocí, Eury conoció a todos los movimientos independientes. Yo al ver el público me dije, ah, pero empobrecieron esos movimientos. Porque los movimientos de Danilo eran gente de clase media. De clase media casi. Porque el que se involucra en un movimiento. A mí me mandaron fotos en las redes sociales de haitianos. Señores, yo fui a preguntar. Los movimientos. Los haitianos, los haitianos. Yo fui a preguntar. ¿Quién está dirigiendo también? Los movimientos eternos. Señores, espérate, espérate. Yo fui a preguntar. Los movimientos eternos, por lo general, son gente de clase media. Que hay una... Arribita. Yo fui a preguntar. Pero parece que empobrecieron. Ahí lo que había era chuma. Oye, Denny. Un acto así, tiene que haber una cabeza. No, hay una cabeza. No, pero no había ahí. ¿Quién? Yo te voy a decir. Pero espérate, oye. El acto, lo que yo vi. Primero, no había cabeza. No había... Y yo vi repartiendo dinero. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Yo no vi repartiendo dinero, pero eso supone que debería haber. Yo fui. Lo que yo vi ayer es... Oye, Denny. Yo vi el mismo grupo que va a todos los saltos cuando lo mueven. De cualquier partido. Sí. Eso fue lo que yo vi ayer. Ah, porque de eso se recogió. No, pero eso no era... Eso no es solo lo que quiere la reelección de Danilo. O sea, Danilo... Oye, oye. El país quiere la reelección de Danilo, es verdad. Que es muy difícil que se lo hagan. Yo te voy a darme ayudarte un ching, Ebre. Oye, qué fue lo que me pasó. Pero ese acto de ayer, no es Danilo. Ahí está el mismo grupo que estaría... Era. Lamentablemente. No lo voy a decir, pero tú tienes miedo. A mí hablar. Si Lionel mañana monta un acto igual... Va a lo mismo. En lo mismo que sí. En la misma gente que va. Entonces eso... Danilo merece eso. Danilo merece eso. Yo no me voy a decir lo que me pasó. Bueno. Póngale algo a Delia, a ver si va a revelar cosas. Póngale algo a la cosa ahí, a ver. Primicia del Sol de la Mañana. En diciembre se produjo una reunión. Entre la que estaban, Carlos Amarante Baré, Papi López y Danilo Medina. Y se decidió hacer una actividad, a principio de año, de apoyo a la reelección presidencial. Todas las evidencias están. Ustedes buscan el dinero y la gente las buscan las que yo te voy a decir más adelante. Como explotó el escándalo del DICAM, a principios de año, se suspendió la actividad. Porque un gran gobierno con un escándalo de esa naturaleza no se puede meter en un proceso electoralista y proselitista. César Pina, que se iba a ir en diciembre porque tuvo un conflicto con una señora que trabaja con Montalvo. Hace el pronunciamiento en el programa de Héctor Herrera Cabral. Leonel se había cogido el escenario desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Porque como Danilo no salió a repartir la cajita, él personalmente, y aquí toda la edad iba y clientelismo. Entonces se decidió hacer la actividad. Y tienen planeado un ciclo de actividades desde la de ayer hasta el 27 de febrero. Eso es incorrecto. Entonces, ¿cómo se cargan la gente? Se divide por circuncrición. La número 3, Claudio de los Santos, que sabe cómo busca 2.000 o 3.000 gente. La número 2, Omar Guevara, que se ha convertido en el nuevo líder de esa zona. Y en la número 1, estaba Germosén, el tesorero, Miriam Cabral, Alejandro Montalvo e Iris Guava. San Cristóbal, la vaina de Gejaina, qué sé yo cómo que se llama. Entonces, cada persona tenía una cuota. Y se contrataron a las federaciones, porque si tú contratas individualmente. En Gejaina el reeleccionista es el diputado Tulio Jiménez. Sí, porque le compran todo el cemento de las escuelas del sur. John, se llama John. No, Tulio es. No, Tulio es para nosotros. Pero en Gejaina, si tú no mencionas John. Porque él vende el cemento de todas las escuelas del sur y la varilla. Yo no sabía eso. Por instrucciones del Ministerio de Educación, claro que sí. Tiene que estar con la relación. Entonces, se contratan las guaguas por federación, porque sean más baratas. ¿Cuántas tiene fregatrado? ¿De 200? ¿Cuántas tiene ultrachimba? Entonces, salieron a 9.000 pesos las guaguas. Porque por paquete. Y se le daba 1.000 pesos a cada persona. 500 a la entrada y 500 a la salida. Pero tú estás hablando de precios del Santo Domingo. Ya, eso es otro precio, lo del interior. Háblame de Elías Piñas. Son aquí. ¿Para tú sacar 30 guaguas de Elías Piñas? Sí, pero como son todos, siempre sale mucho más barato que alquiler de Elías Piñas. ¡Una pregunta! Entonces, ¿cuál es? Y si no, no le daban los otros 500. Los otros 500 era cuando se volvían a montar las guaguas. Ayer yo vi una jipeta tajón negra de la nueva. Y no me quise acercar a ver quién era porque sé que es un amigo mío y si lo veo yo iba a decir el nombre hoy. Donde estaba repartiendo dinero. Estaba en el lado sur de la rotonda que está. Lado sur de la rotonda. Entre la Cámara de Diputados. ¿En cuánto salió ese acto ayer, Delis? No sé. Ahí habían... 20 millones. Pero 20, ¿y qué? Ahí habían unas 5 o 7 mil personas. Tú movilizas a 3 mil gente. Yo no sé contar mucho, mucha gente, ¿verdad? Yo vi en el tiempo que había 5 o 7 mil personas. ¿Y por qué nosotros podemos decir... Lo calcula. 10 mil por cabeza. Promedia de 15 mil a cada guagua. Entre 20 y 30 millones. 20, 25 millones de pesos. Sí, pero también eso hubo que promoverlo. ¿Había que pagar para la promoción ese año? No, no se promovería. No, 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 no. Hay discusiones públicas. ¿Cómo que no? Oye. En el día de ayer se pasó listo a los empleados que se quedaban. Eso usted lo puede comprobar. Y hablan los teléfonos para gente... Y muchísima gente que está con Lionel, con Reynaldo, con... Con Radamesegura, con Francisco. Dice, bueno, hay que ir. Yo estoy con Lionel, pero... ¿Qué yo voy a hacer? Voy a perder mi empleo. En el día de evacuar mi naranja. ¿Y por qué una gente como Danilo con un 7 mil? Eso no está bien. Un 77% apoyando su repostulación tiene que hacer eso. ¿Para qué? Mira, no es Danilo, pero yo creo que llega un momento en el que él tiene que tolerar lo que se está haciendo. Porque yo no creo que Danilo tenga la madera que tuvo Lionel para llamar gente y que le digan que no. Hay gente que nos derrumbamos cuando nos dicen que no. A Lionel llamó muchísima gente. Yo me acuerdo cuando Lionel llamó a Jesús Félix en el 2007 para que lo apoyen. Jesús Félix le dijo, lamentablemente, presidente, yo no puedo. O Amarante. Amarante. Y llamó a Caliño Amarante. Y llamó a Félix Nova. Y llamó a... Amarante lo llamó para ofrecerle el Ministerio de Interior. Y llamó a Vitico Terreno. Y hay gente que le dijeron que no. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Danilo se lanzó, se fue del palacio que se lanzó. Que fue al gobierno de la mañana, la angustia que tenía. Ustedes se recuerdan perfectamente. Cuando él dijo, hay gente que te agita para que te tire del puente. Pero yo tuve que tirarme en el lado bajito. Que si me tiró en el lado, no hubiese caído solo allá abajo. ¿Tú te acuerdas? Diablo. Entonces, o sea, pedir, pedir Danilo, Danilo. A una gente. Yo quiero que tú me apoyes y que le digas que no. Por ejemplo, a un senador como Eddie Mateo. Es difícil. O a un Luis René Caran, que quería ser Ministro de Salud, que no se la vieron. Porque tiene que apoyar la elección. Y te estoy poniendo ejemplos así sueltos. Ahora. Ahora, lo cierto es que la reelección está montada. Danilo la quiere porque mandó a José Ramón Peralta a hablar. En el Palacio Nacional hay dos gentes que no se beben un vaso de agua si Danilo no se la sirve. Que es Carlitos Párez y José Ramón Peralta. ¿Y por qué César Pina dijo eso? Si César Pina es el consultor jurídico de Danilo. Hay un conflicto entre Montalvo y César Pina. Pero Danilo no tiene que ver con eso. Pero además, tal vez que César Pina conoce todo el proceso. Es que Montalvo no tiene valor político. Montalvo no tiene valor político, no. Pero hay un subsecretario de la presidencia, Henry Molina, que me dicen que es la persona que tiene mayor influencia en asuntos jurídicos sobre Gustavo Montalvo y el presidente Medina. Pero César Pina no va a crear un conflicto por dos funcionarios que en términos de decisiones políticas no toman decisiones que son Montalvo y el que tú dices. Montalvo no tiene nada que ver con la política. Montalvo es un excelente funcionario público, pero no tiene decisión política porque él decidió ser técnico. Claro, él es un técnico. Él no sabe de política. Ahora, César Pina sí, que ha sido delegado del PLD ante la Junta. Y él que monta todas las comisiones electorales. Él sabe la dificultad que viene de la elección. Entonces cuando César Pina viene y dice, no hay tiempo. Y además el miembro de la comisión de reforma. Y miembro de la comisión de reforma. Pero es el asesor político del presidente. O sea, que el hecho de que César Pina lo diga, significa que lo conversó con Danilo. Por lo menos que lo conversó. Hay un conflicto interno serio. Yo no creo que Danilo tenga elecciones. Ahora, ¿por qué Danilo permitió que hicieran eso estando fuera del país? Yo creo que Danilo se va a referir contrario a eso. Yo no creo que el doctor César Pina... ¿Por qué? ¿Tando fuera? Pero yo no he visto de Monté, de César Pina. Y no es un conflicto, porque César no es un hombre de conflicto. Mejor se va. Es con una señora que se llama... Zenia García. Esa es la mano derecha de Gustavo Montalvo. Entonces en el palacio se hacen decreto al margen de la consultoría jurídica. Y lo llevan allá para que le pongan el número. No, pero eso no es Gustavo Montalvo. Eso es Danilo Medina. Eso es Danilo. Es lo que yo digo. Mucha gente le quiere poner cosas a Gustavo. Gustavo es Danilo. Yo lo he dicho Montalvo. Yo estoy diciendo dónde está la señora. ¿Dónde está ella? Pero yo le quiero hacer una pregunta. En la oficina de Montalvo. Entonces, soy yo. Pero que es Danilo que lo filma. Pero perdónenme. Le quiero hacer una pregunta a ustedes, que tienen mayores conocimientos de estas intríngulis, las interioridades del PLD y altas instancias del gobierno. Bueno, César Pina Toribio puede haber emitido esas declaraciones sin haber hablado previamente. Sí, 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 sí. No, 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 no. Él habló con Danilo. No lo hace. César Pina no hace eso. Es seguro que habló con Danilo. Vamos a llamarlo. ¿Por qué vamos a llamarlo? Sí, él lo puede hacer. Llámame a César Pina ahí. Porque también. Yo estoy. Llámame a José Martínez, que es la asistente de él. Porque también él tiene una responsabilidad. Pero no creo que haya hablado con Danilo, ¿no? Él tiene, no, no, claro que sí, él tiene responsabilidad. No, 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 no. La declaración de José Ramón Peralta me hace ver que él no habló con Danilo. Ah, ¿tampoco hablaron? Ahora nadie habló con Danilo. No, oye, si José Ramón. Tú también no es la lógica. Tú también no es la lógica. Si José Ramón no hace eso. La versión del Palacio Presidencial es la de José Ramón Peralta. Exactamente. O sea, que Danilo está de acuerdo. Claro, pero te acabo de decirlo. Eury dice que no. Yo creo que él no está de acuerdo. Yo creo que él tiene elección. Pero yo te acabo de decir una reunión, Carlos Amarante. ¿Usted me permite? Papi López y Danilo Medina para el meeting. Ahora, ¿qué pasa? No, para mí Danilo no te lo hizo. Es el momento que él estaba afuera. ¿Cuál? No hay cosas distintas. Yo creo que César Pina habló con Danilo. Ahora, una cosa es hablar con Danilo. Otra cosa es la declaración. Porque una cosa es que tú me digas algo a mí. Una opinión técnica. Sí. De seguro que César Pina, Toribio, la opinión técnica, porque hasta por lealtad tú estás en la obligación de decirle a una gente. Mira, esto no se puede. O se puede por tal forma. Esto no se puede. Sí. Y le explica las razones por las que no se puede. Tú decidirás políticamente si lo busca o lo hace o no. Una cosa es que yo te dé la opinión personal. Por lealtad. Y otra cosa es que yo dé unas declaraciones. Esas son cosas distintas. Sí, pero oye, lo que yo creo... Es que César Pina no es de Danilo. No, no, claro. Pero oye... César Pina es muy discreto, muy institucionalista. Pero es un hombre institucionalista. César dijo que es un hombre de Estado. Es un tipo de partido de Estado también. Es un hombre de Estado. Sí, pero yo escuchándolo a ustedes. César Pina es de Reinaldo. Sí, pero yo escuchándolo... No, no, no. Es un hombre de Estado. Yo escuchándolo... Yo escuchándolo... Yo escuchándolo... Eso sí es verdad. Yo escuchándolo... Es de Reinaldo. Perdóneme. Y tú lo sabes. Yo escuchándolo a ustedes. No, no, no. Y tú lo sabes que es Reinaldo. Delis. No, no, no. Delis Erasme. Perdóname un minuto. Yo escuchándolo a ustedes. Yo escuchándolo... Ustedes cuatro son los más allegados y conocedores de las interioridades del PLD. Entonces, dice Delis Erasme que César Pina puede haber tomado esa decisión de dar esa declaración sin hablar con Danilo. Sin autorización. Dice Elric Cabral lo mismo. Pero dice José Laluz y Julio, ustedes están divididos. Dos dicen que sí y dos dicen que no. No, ahora una cosa que no haya hablado. Técnicamente, estoy seguro. Pero yo te quiero decir lo siguiente. Yo digo, no hablo con Danilo porque si no José Ramón Peralta no dice lo que no dice. Pero la población, pero oigan esto, la población que nos está escuchando no conoce la constitución. Pero óyeme. Pero no conoce a Danilo. Pero la población que nos está escuchando y que nos está viendo, que no conoce la intríngulis y la madeja que conocen ustedes, puede pensar lo siguiente, como lo estoy pensando yo ahora. O sea, si no tenemos una declaración y una posición oficial del presidente Medina, lo que tenemos son declaraciones de dos de sus principales allegados. El consultor jurídico que dice que no hay tiempo y el ministro administrativo que dice que no hay tiempo. No, pero un funcionario público ha llegado a San Ramón Peralta, que es el vocero. Pero a eso voy, papá. Son dos funcionarios de primera línea. Escúchame, Deni, óyeme. Son dos funcionarios de primera línea. Entonces, lo que yo te quiero dejar dicho a la población. Pero señores, déjenme terminar. No es solamente eso, Julio. Es que la población dice, hay dos funcionarios de primera línea con asiento en Palacio Nacional al lado del despacho presidencial. Uno dice que no hay tiempo y el otro dice que hay tiempo. ¿Qué dice la gente? Me llevo del que yo le atribuyo mayor cercanía y confianza. Y la gente le atribuye mayor cercanía y confianza a José Ramón Peralta, a San Ramón Peralta y a César Pina. En ese tema no. Hay otras que las que son jurídicos de este. Pero si fuera la de César Pina, estoy en turno. Si la decisión de los niños fuera la de César Pina, ¿hacen el mitin? Claro que no. ¿Y entonces? Eso es un argumento. Yo creo... ¿Qué van a hacer el mitin? Ahora, el mitin yo no creo que Daniel lo autorizó. Yo creo que... Dice Deni que lo autorizó. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que no. Y van a hacer otro 27 de febrero. Porque es una turba para presionar al Congreso lo que están haciendo. Yo creo que no. Ahora, nada más te voy a decir una cosa. Ese comité político no se va a reunir más nunca. Mientras estén presionando para la elección. Que lo sepan eso. Más nunca. Vamos a llegar y miro. Yo creo... Si reunimos el comité político para ver cuáles son las medidas de fuerza. Que tiene uno porque tiene el poder y el dinero. Que da el Estado. Y el otro que tiene la firma de convocar. Es una estrategia del presidente Danilo Medina. Mandar dos posiciones contradictorias. Ningún alto funcionario de Palacio va a hablar. Él no ha dicho nada. Sin que él lo sepa. Y al final, él va a decir, yo no puedo ir. Porque la constitución no me lo permite. No puede ser que la doy neutral en el 2007. Y la neutralidad perjudicaba a Danilo. ¿Qué pasa? Sí, pero es el consultor jurídico de Danilo. Eso es el presidente del subalterno que le tiene una consultoría para Danilo. Sí, pero es el consultor jurídico de Danilo. Es más, César Pina, en la segunda semana de diciembre, recogió y se fue. Y tuvieron que irlo a buscar a su casa. César Pina, acuérdate que ha sido el conductor de los procesos electorales. Él no se ha involucrado de manera directa. Él ha sido neutral siempre, ¿verdad? Él ha mantenido... Porque él es el presidente de la Comisión Electoral. Él es el presidente de la Comisión Electoral. Eso es verdad. Él nunca ha estado... Alejandro, el nación neutral, que también es de la Comisión Electoral. ¡Cámbro y fuera!